Hola, hola, ¿cómo están mis bellas amigas? Quiero por aquí hacerte una actualización de que, bueno, vi un apartamento en la aplicación de esta Silo, una aplicación donde tuve encuentras casas en el apartamento, y vi una que me pareció bien porque estaba a $2,600 dólares, tres habitaciones. Y te cuento, more, que cuando llamé a la persona encargada para esto, me dijo que tenía que tener el crédito de $750 y un income de $100,000 dólares. O sea, more, que cuando no es que tú, que es muy cara, que te ponen como unas cosas para tú calificar como fuera de lo común, porque, more, $100,000 dólares que tú tienes que ganar al año para que tú puedas calificar para rentar esa casa. Es que está súper difícil, por eso yo le digo, buscar casa en este momento en la ciudad de Nueva York está malísimo. Gracias.